¡Vamos ahora! Recibimos de nuevo a nuestros alumnos en el mes de enero para un año más lleno de sueños, logros, compañerismo y sobre todo, mucho baile. Comenzamos el año con un workshop impartido por el maestro Jesús Velasco Mondragón, donde nuestros alumnos se entrenaron durante una semana intensiva en las disciplinas de jazz y contemporáneo. En este mes, nuestra bailarín del año, Fernanda García, fue seleccionada para participar como bailarina en el concierto de Justin Bieber en la ciudad de Monterrey. ¡Felicidades por este logro tan grande! En marzo, alumnos de De Anza asistieron y compitieron en la convención Move On de Dance Revolution, realizada en la ciudad de Chihuahua. varios de nuestros alumnos obtuvieron beca VIP y De Anza recibió numerosos premios dentro de la competencia. En este mismo mes, presentamos nuestro recital de ballet, el cual se llevó a cabo en el Auditorio Leonardo da Vinci del Museo Semilla, con la participación de todas las alumnas de ballet, logrando con esto demostrar el talento de nuestras alumnas y maestras. En el mes de abril, De Anza presenta la primera edición del curso de alto rendimiento denominado Focus Kids, el cual está diseñado especialmente para nuestros pequeños bailarines que deseen tomar clases intensivas con maestros altamente capacitados en distintas disciplinas. Por cuarta ocasión, en el mes de mayo, De Anza participa en el Campeonato Nacional de Hip Hop, realizado en la Ciudad de México, en donde obtuvimos el pase para representar a nuestro país en las categorías Garcity y adultos en el Mundial de Hip Hop. Reconociendo el crecimiento y profesionalismo de nuestra escuela, la Convención Nacional de Baile The Dance Revolution hace la invitación a una de nuestras directoras, Sandra Molina, a formar parte de su equipo de maestros para impartir clases en su gira nacional. De igual forma, nuestros alumnos Diego López, María Andrea Fuentes y María Ortiz viajan a la Ciudad de México para participar como asistentes en la convención. En el mes de junio, maestros de De Anza viajan a Tijuana para compartir su talento impartiendo un workshop en la Academia Pavlova Escuela de Danza. Muchas gracias por la invitación. También en junio, De Anza fue invitado por el grupo Spirit Dance Company de la Ciudad de México para participar en conjunto en la competencia internacional Body Rock, que se llevó a cabo en la ciudad de San Diego, California, donde nuestro grupo Connection tuvo la oportunidad de hacer homenaje a la reconocida crew canadiense Brotherhood. Tuvimos mucha actividad estos días y para finalizar el mes de junio, les compartimos que fueron meses de dedicación y preparación para llevar a cabo nuestro veinteavo espectáculo denominado Play the Game, el cual tuvo lugar en el Teatro de los Héroes con la participación de toda la escuela. Logrando con esto, demostrar el talento de nuestros alumnos y maestros. Julio nuevamente fue un mes lleno de baile, en el cual llevamos a cabo nuestro curso de verano, mismo que concluyó con un show de clausura especial para padres de familia. Al mismo tiempo, De Anza imparte por segunda ocasión en el año el curso intensivo Focus Kids, en conjunto a Mini Summer Dance Intensive, impartido por las maestras de nuestra escuela hermana De Anza Jazz Stage El Paso. Asimismo, se llevó a cabo nuestro intensivo de Hip Hop Connection Workshop, teniendo como maestros a todos los integrantes de la crew Connection e invitado especial, el canadiense Francis Eddleton, integrante de Brotherhood y Praise Team. Para finalizar el mes de julio, De Anza imparte por cuarta ocasión el curso de alto rendimiento denominado Focus Dance Training, en las ciudades de Chihuahua y El Paso, donde contamos con la presencia de los renombrados maestros y coreógrafos Miguel Ramos, Heriberto Gutiérrez, Alma Rosa Cota, Marimar Mazzaferro, Francis Arantón y los maestros de nuestra academia De Anza Jazz Stage. ¡Gracias a todos los participantes! En el mes de agosto, De Anza Jazz Stage El Paso participa en el Campeonato Nacional de Hip Hop de Estados Unidos con la crew Reverse. Días después, De Anza representó a México con tres grupos, Connection, Fingerprint y GK de JS en el Campeonato Mundial de Hip Hop, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Phoenix, Arizona, en donde participaron más de 50 países. Sin duda, fue un evento que nos dejó llenos de aprendizaje y satisfacciones. Durante el mismo mes, los maestros Ricardo Martínez, Victoria Rivas, Liliana Martínez, Alfredo Fierro, Virginia Rivas y Jair Olivas viajan a la ciudad de Saltillo para compartir su talento, impartiendo un workshop en la Academia de Jazz Dance Academy. ¡Gracias por la invitación! En el mes de septiembre, recibimos de nuevo a nuestros alumnos después de un verano lleno de baile. De Anza presenta su primera edición de la competencia The Dance Challenge, diseñada para conocer las ideas, creatividad y talento de nuestros alumnos, en la cual ellos mismos crean sus propias coreografías. ¡Felicidades a todos los participantes! Estamos muy orgullosos por su esfuerzo, sus logros y pasión por el baile. En octubre, nuestros maestros Sandra Molina y Alfredo Fierro fueron invitados a impartir un workshop en la Academia DanceWorks de Costa Rica, compartiendo su talento con otros bailarines y coreógrafos. En el mismo mes, algunos de nuestros alumnos y maestros asistieron al curso Expression Dance para seguir con su constante entrenamiento y preparación. Para finalizar el mes de octubre, tuvimos nuestra pijamada de Anza 2017, la cual resultó en una noche inolvidable, llena de baile y diversión. A lo largo del año y terminando el mes de noviembre, nuestros integrantes de Connection tuvieron la oportunidad de compartir su talento impartiendo varios workshops en distintos lugares, como Ciudad de México, Monterrey, Tampico, Torreón, Guatemala, Hidalgo, Puebla y más. Agradecemos a los estudios Maries Academia de Danza, Espacio Dybalo, The Jukebox, Black, World Beat, Clap Dance Studio, Company Dance Center, Comunidad de Danza México, Midrash y Motion Headquarters por su invitación para compartir el talento de nuestros maestros. Para terminar el mes, tuvimos la dicha de recibir en de Anza a The Williams Family, quienes impartieron una masterclass llena de talento y dinamismo. Iniciamos el mes de diciembre con un viaje de preparación y competencia en Las Vegas, Nevada, a la convención de baile Jump, obteniendo varios premios y becas. Con la finalidad de estar siempre a la vanguardia, en este mes, nuestra maestra Sandra Molina estará presente en el evento denominado Break the Floor Studio Honor Retreat, el cual se llevará a cabo en Playa del Carmen, donde se reúnen todos los directores de las academias más importantes de Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá. Terminamos nuestro año con exámenes en todas las disciplinas, en donde se evalúa el desempeño y avance de nuestros alumnos de acuerdo al programa de cada grupo y nivel. Gracias a todos por su apoyo para llevar a cabo nuestro festival de fin de cursos y por ser parte de esta gran familia de Anza Jazz Stage. Gracias a todos.